Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a esto que se llama Mis Recomendados, yo soy Mara Angélica y hoy no me esperaba un sábado de trailers, no sé si yo era la única perdida por Semana Santa o qué carajos, pero vamos a empezar con Space Jam, déjenme un muñequito, un emoji, si ustedes también esperan esta película y comencemos. El campamento es el fin de semana, tienes un potencial increíble en la cancha y puedo ayudarte a que lo aboques. No es lo que quiero, papá. Nunca me dejas hacer lo que quiero. Nunca me dejas ser yo. Aguarda, lo viste equivocado. Cambio, lo quita el piso. Seguro que Luis me pondría con esto. ¡Papá! ¡Dos! ¡Qué demonios de madre! ¡Me gusta el CGI! ¡Sólo recuperará a su hijo si usted y yo jugamos al básquet, ve, o no con los artículos efectuosos! ¡Un momento! ¡Ah, qué nota! ¡Ah, qué nota! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¿Soy un dibujo animado? ¡Neeeh! ¡Ay, yo me voy a exponi! ¡Necesito formar un equipo de elite para recuperarme! ¡Sé lo que estás buscando! ¡Me encanta! ¡Un dream, tío! ¡Sam, anda, tira ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te encantamos, lo ganamos, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Momento! ¡Están llamando a todos los del universo! ¡Pero el universo guardas! ¡Sí! ¡Qué nota! ¿Qué pasa? Me gusta, me gusta, promete mucho, promete mucho, ya se nos va acercando la hora, esperemos que no haya, yo creo que ya no hay más aplazamientos de películas, esperemos, roguemos por eso. Me gustó el tráiler, estoy súper comprometida, cuéntame si tú también estás comprometidísimo para ver esta película y nos vemos para la próxima videoreacción. Chao. 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 Chao.